Los incrementos se han elevado más de un 30%, solamente vamos a hablar de la harina procesada de maseca, ni tan siquiera vamos a hablar de los adherentes que llevan. Por favor quisiera que escucharan esto que les voy a amarrar, porque muchos solamente hablan por hablar, y espero que esto llegue a oídos del gobierno del Estado, del gobierno federal en especial, al director del Profecto. Porque luego se vuelve una cacería de bruja, una hostigación con mis compañeros por el aumento. Mientras nosotros le aumentamos 50 centavos al kilo, o un peso, las grandes harineras aumentan miles de pesos. Actualmente está la tonelada en 17.500 pesos. Se lo envío al reportero de la radio que estaba hablando, no muy bien de nosotros, pero no importa, lo saludamos de aquí. Dice un dicho por ahí que nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Y nosotros, tanto a Profecto, como a Ayuntamiento, como al gobierno del Estado, al gobierno federal, le podemos probar y comprobar. Bueno, actualmente, ahorita, la semana pasada, algunos vendían 20, 20 y 50. El que vendía en 20 y 50, supongo que le va a subir 50 centavos, un peso, no va a pasar de los 21 pesos. El que lo vendía a 21, lo va a vender a 22. O sea, lo que sí se incrementó es el servicio a domicilio. Y eso se tiene que entender. El repartidor, insisto, está bajo comisión. Él paga su gasolina, su reparación de las motos. Por lo tanto, para llevar el servicio a domicilio, va a quedar de 24 pesos, más no. Este, porque prácticamente se les está cobrando el servicio. Porque si le estamos subiendo 2 pesos por kilo, es un robo. ¿Por qué? Porque ya en el peso de la tortilla le está quitando 100 gramos. En el peso de la tortilla. Si vamos a llegar a un acuerdo, a un arreglo con la sociedad, el trabajador y el dueño, es llevar el kilo completo. Es kilo completo porque es justo. Es justo llevar el kilo completo. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos gasolina, reparación de moto, pagamos moto, pagamos todo. Entonces, ¿quién es el que sale ganando todo? Los dueños y la harina. Entonces, ¿dónde piensa aquí en la sociedad uno? No piensa en ningún momento en la sociedad. Profeco, lo ha dicho muchas veces, y en sus facultades que tiene, tú puedes vender 300, 500 gramos, un kilo, siempre y cuando lo tengas a la vista. Si tú tienes la posibilidad de llevar un kilo completo, eso es excelente. Eso ya depende del industrial, del empresario que tenga la capacidad. Insisto, en las tortillerías deben de vender kilos completos.